Hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa torta que está buenísimo y te va a encantar para cualquier ocasión y para degustarlo con la familia quédense hasta el final del vídeo que les voy a enseñar a paso a paso y sin más vueltas empezamos con la elaboración en un recipiente agregamos 3 huevos que tienen que estar a temperatura ambiente ahí mismo le vamos a agregar 400 gramos de azúcar y lo vamos a batir hasta que los huevos dupliquen su volumen si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas también activa la campanita para que diariamente te enteres los días que subo vídeo una vez que hemos terminado de batir bien los huevos con el azúcar le vamos a agregar 180 mililitros de aceite y 240 mililitros de leche estoy utilizando aceite girasol también puedes utilizar aceite de oliva y lo batimos por unos segundos por otro lado estoy utilizando 270 gramos de harina que le agregue 50 gramos de cacao amargo con dos cucharaditas de polvo de hornear una cucharadita de bicarbonato de sodio y estos ingredientes secos los vamos a mezclar muy bien así de esta manera hecho este paso lo que vamos a hacer vamos a tamizar todos los secos recuerden que es muy importante tamizarlo para que no quede ni un grumito en la preparación van a ver que les va a encantar mucho este bizcochuelo es un bizcochuelo húmedo y muy rico es muy esponjoso y una vez que hemos terminado de tamizar los secos con las mismas varillas de la batidora vamos a darle ese movimiento para que en el momento de batir para que no se nos salga volando todos los secos si y vamos a batir por unos minutos es muy importante verificar que no quedó harina al fondo del bol así que vamos a hacer este paso continuamente con la espátula si y llegado a este punto lo que vamos a hacer ahora voy a agregarle 150 mililitros de agua que tiene que estar caliente cuando esté a punto de hervir se lo vamos a agregar si esto va a ser para que le dé esa humedad a nuestro bizcochuelo y también para que realce el sabor y así es como nos tienen que dar una preparación así de líquida si ahora lo voy a mostrar ustedes lo pueden hornear en un molde número 20 que le puse papel manteca o también directamente lo podemos hacer en moldes individuales si yo voy a hacer en moldes individuales que está enmantecado y enharinado y como les dije yo voy a utilizar el molde individual número 20 y lo que voy a hacer ahora es pesar la preparación si en cada molde si van a utilizar moldes así como yo individuales vamos a agregar 500 gramos de preparación si van a ir pesándolo o también lo pueden hacer a ojo si van calculando en este caso yo voy a utilizar 3 moldes número 20 y una vez que hemos terminado de pesar bien la preparación en cada molde lo vamos a llevar a horno a 180 grados un aproximado de 25 a 30 minutos y por otro lado lo que voy a hacer es rallar 100 gramos de chocolate si vamos a rallar para decorar al final nuestra torta si también acá tengo un cuarto de frutilla que está lavada y lo he troceado en cuadraditos para el relleno si ustedes pueden utilizar durazno lo que ustedes quieran si yo le doy un ejemplo y lo voy a hacer con frutilla y ahora lo que vamos a hacer es batir la crema si la crema chantilly yo utilizo esta marca ledebit no estoy patrocinando sino que me gusta utilizar esta marca más que nada porque la crema chantilly se monta bien y es muy fácil de utilizar si lo vamos a batir por unos 3 a 4 minutos dependiendo de la potencia de tu batidora si en este caso yo estoy utilizando una amarilla así que a mí me tardó en unos 4 a 5 minutos si hasta tener la consistencia deseada una vez hemos terminado de batir la crema chantilly lo reservamos y como pueden ver salió del horno lo dejé enfriar totalmente y lo vamos a pinchar con un cuchillo si sale limpio es porque ya está si y lo que vamos a hacer ahora es desmoldarlo y le vamos a sacar la parte de arriba si ustedes tienen el cuchillo grande para cortar torta es mucho mejor en este caso me estoy ayudando con un cuchillo para cortar pan si y así como nos tiene que dar y así vamos a hacer con todos los bizcochuelos por otro lado acá tengo el plato giratorio donde vamos a empezar a decorar la torta acá tengo un plato para decorar la torta que lo pueden encontrar en el cotillón si primero lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de crema chantilly en el centro para que se entre bien el bizcochuelo y yo acá tengo un almíbar si pero un almíbar muy fácil que tiene 200 mililitros de agua y 100 gramos de azúcar lo mezclamos muy bien y ya tenemos el almíbar para remojar bien el bizcochuelo también puedes utilizar el almíbar del durazno si vamos a mojar bien el bizcochuelo y le vamos a agregar una buena capa de crema chantilly y con ayuda de la espátula vamos a esparcirlo de esta manera si y así vamos a continuar con los demás bizcochuelos como les dije en este caso estoy utilizando frutillas puedes utilizar durazno otrocito de chocolate el relleno que desees también le puedes agregar dulce de leche es a gusto de cada uno si una vez que hemos agregado la frutilla vamos a agregarle la segunda capa de bizcochuelo que como pueden ver les saque la parte de arriba y así es como nos tiene que quedar y también ahí vamos a agregarle el almíbar es opcional si ustedes no quieren agregarle no se lo agreguen si te vuelvo a repetir si no te suscribas a mi canal te invito a que te suscribas también activa la campanita para que diariamente te enteres los días que subo video acá en la cajita de descripción te voy a dejar las cantidades exactas de cada ingrediente como pueden ver hemos terminado de agregar el almíbar en el segundo bizcochuelo y vamos a agregarle una buena capa de crema chantilly si como pueden ver estamos haciendo el mismo procedimiento que hicimos al principio le agregamos la frutilla y por último le vamos a agregar la tercera capa de bizcochuelo agregamos el almíbar y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo con la crema chantilly si le vamos a dar una primera capa de crema chantilly lo vamos a alisar así con ayuda de una espátula lo vamos a alisar así de esta manera y vamos pegando las migajas del bizcochuelo si pero en este caso yo voy a decorarlo con chocolate rallado que habíamos reservado lo vamos a cubrir en el centro de nuestra torta y en todo alrededor de nuestra torta y me estoy ayudando con un cornet para hacer estos movimientos para que alice bien la torta si y así vamos a hacer hasta tener la torta bien alisada y cuando tenemos la torta ya bien alisada lo que vamos a hacer ahora si hemos ensuciado alrededor del plato donde vamos a presentar nuestra torta con ayuda de un papel de cocina lo mojamos un poquito y lo pasamos alrededor y así de limpio no va a quedar si y ahora lo que voy a hacer es con el chocolate rallado que hemos reservado vamos a agregarle en todo alrededor de la torta si así de esta manera agarramos un poco de chocolate y lo vamos a ir tirando así de esta manera para que pegue bien en la crema si es un paso bien fácil y así es como nos tiene que quedar y con el sobrante de crema chantilly le vamos a hacer unos piquitos o unas formas con la crema chantilly a nuestra torta en este caso lo estoy haciendo unos rocetones así de esta manera y por último voy a agregarle frutilla si ustedes también pueden agregarle fetas de durazno si es a gusto de cada uno y en este caso estoy utilizando frutillas si lo vamos a agregar así y por último para terminar de decorar nuestra deliciosa torta me sobró un poco de chocolate rallado así que lo vamos a pasar en el centro de la torta si así de esta manera y así de fácil nos quedó esta deliciosa torta de chocolate con frutilla y como me encanta tanto la frutilla me sobraron dos así que le hice fetitas y lo decore así y así de fácil nos quedó esta deliciosa torta vamos a cortar una porción para que vean como nos quedó el relleno por dentro ya saben amigos si te gustó esta receta suscríbete a mi canal activa la campanita para que diariamente te entere los días que subo video preparen esta deliciosa torta y déjame en los comentarios que tal les pareció nos vemos en una próxima receta chau chau